A la gente que tiene una enfermedad terminal les digo que primero hagan un dua, una súplica, porque Allah puede que les conceda un milagro, una cura milagrosa, eso para empezar. Que Allah tiene misericordia con nosotros y si ha decidido llevarte con él, ve con una sonrisa. Todos partiremos en algún momento, yo partiré, tú partirás tarde o temprano. De modo que si tienes una enfermedad terminal y tu situación empeora, recordad esto. Muchas veces pienso en un hermano, subhanallah, un hermano en el que pienso muy a menudo. Y siempre hago dua por él. Oh Allah, concédele jannatul firdaus. Oh Allah, concédele una cura por medio de tu misericordia. En mi corazón sé, subhanallah, que es la misericordia de Allah. Si él quiere, se curará. Y si no quiere, ¿qué sucede? Bueno, si Allah te concede jannatul firdaus, habrás tenido éxito. Siempre me pregunto una cosa, y hoy quiero preguntárosla a todos. Si viniese el ángel de la muerte ahora mismo. Y claro, tú sabes quién eres, sabes el dinero que tienes, sabes cuál es tu salud y sabes quién es tu familia. Lo sabes todo sobre ti. Entonces, si el ángel de la muerte viniese ahora mismo y te dijera, escucha, te llevo ahora mismo y Allah te concederá el jannat. ¿Quién diría, vale, llévame? ¿Quién? Seguramente muchos diríais que sí. Y estoy impresionado y os diré por qué. Porque esto muestra que el principal objetivo es jannatul firdaus. No te preocupes por tu esposa. Cuidará de ella el chico que siempre quiso casarse con ella. No esperabais esto, ¿eh? Vale, digámoslo de otro modo. Vuestra esposa estará cuidada. Vuestros hijos estarán bien cuidados. Hay otras personas que se marcharon de esta vida a una edad temprana, dejando atrás mujeres, y estuvieron arropadas por la gente de su entorno. MashaAllah. Pudieron salir del bache de la pérdida. Y sus hijos pudieron llegar a ser algo en la vida. Quizás el único problema de sus vidas haya sido tú. De modo que quizás haya sido mejor que te haya sido. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos lo facilite. Bien, poniéndonos un poco más serios, lo difícil es que no comprendemos que a veces Allah se lleva a alguien. En un momento específico, porque él sabe que si se muere, en ese momento, recibirá jannatul firdaus. Entrará en el paraíso. De modo que si Allah se lo ha llevado a una temprana edad, posiblemente no haya que preocuparse, ya que Allah está en un lugar mejor. Recuerda esto. Allah te llevará cuando él sepa que es el momento adecuado para ti. Lo cual, de hecho, está predestinado. Está ya decretado.